Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy le vamos a decir 6 cosas que no sabías de la serie La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie española que narra la historia de 8 ladrones que realizan un atraco épico a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. A lo largo de 128 horas, vamos descubriendo los móviles que llevaron al profesor, a Tokio, a Nairobi, a Oslo, a Denmark, a Berlín, a Moscú y a Río a realizar esta temeraria hazaña, así como todo lo que tendrán que sacrificar para conseguir los 2.400 millones de euros prometidos. A continuación, te compartimos 6 cosas que probablemente no sabías sobre La Casa de Papel. Número 1. La serie iba a llamarse, Los Desahuciados. Ya que todos los personajes habían sacado de sus casas y se encontraban sin hogar. Número 2. Oslo, Moscú y Nairobi en un principio iban a llamarse Valencia, Chernobyl y Camerún. Número 3. Para que el capitulo piloto quedara perfecto, se lo grabó 52 veces. Número 4. El personaje de Tokio, Ursula Corvero está inspirado en el de Matilda, Natalie Portman, de la película León. Número 5. Para imprimir los billetes, usaron la máquina donde se produce el diario ABC de España, e imprimieron los millones de billetes en papel de diario. Número 6. Originalmente la serie tenía dos temporadas de 9 capítulos cada una, pero Netflix decidió alargarla, y ya va para su cuarta temporada. Número 6. El color rojo predomina en la serie, no solo los trajes son de este color, sino también muchos de los accesorios. Si tienes algún detalle adicional sobre esta serie, déjalo en el comentario. Si te gustó este vídeo, dale me gusta, suscríbete a este canal y comparte este vídeo para que más personas lo vean, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!